El menú emergente es un cruce entre un atajo de teclado y un menú. Si pulsas la tecla V, se abrirá un menú emergente con las principales herramientas. Este menú también lo podemos configurar. Para configurarlo te vienes a Ventana, Entorno, Gestor de Menús y en este menú pulsa en M Global Popup. Aquí es donde podemos modificar este menú. De la misma manera que hemos modificado los menús superiores en el anterior capítulo, podemos venirnos a Ventana, Entorno, Personalizar Comandos y aquí elegir el comando que deseamos y modificarlo. Si hay alguna parte que no estás utilizando, de la misma manera la puedes borrar. Vamos a personalizar uno de ellos, por ejemplo en el submenú herramientas y modos, que sería, voy a pulsar aquí, voy a pulsar V, sería este de aquí. Y voy a integrar la herramienta crear cubo, me vengo aquí, cubo, arrastro y lo pongo aquí. Aplico, vuelvo a pulsar la tecla V y aquí tenemos la herramienta cubo. Y de esta manera podéis modificar el resto de los menús. La tecla V es un acceso rápido a lo que son las principales herramientas y es bastante útil. Y nada, hasta aquí este breve tutorial. Continuamos tuneando el Cinema 4D. Espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poquito. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. A-Room. Escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas. ¡Gracias!